Hola amigos y bienvenidos a su programa Salud y Sabor, soy Chef Luis Castillo, como siempre ahora visitando cocinas diferentes y aquí nosotros en reserva el patrocinio, estoy con Laura, que es aparte de la cocina verdad, la encargada, bueno mucho gusto Laura y gracias por recibirnos y bueno que nos vamos a preparar hoy, hoy vamos a preparar una sopita casera es con quistán, con chaya y menudo de pollo, patas, es una receta muy sencilla que se cocina aquí en el área y todos los campesinos casi lo preparamos, perfecto se ve buenísimo, bueno entonces vamos a ver los ingredientes y nos vamos a cocinar Salud y Sabor Bueno Laura, vamos a comenzar con esta deliciosa sopa y estoy viendo ingredientes que ya también en transcurso de los programas estuve con Mineth, que también nos enseñó ahí algunas de las hojas, hoy tenemos las hojas que vamos a utilizar, me va diciendo Ok, aquí tenemos el quistán, perfecto y al lavadito es una taza de quistán, perfectísimo Una taza de hoja de chal, tenemos cuatro papas medianas, media zanahoria, un tomate, una cebolla ¿Y este cómo le llamamos? Ese es el cascamote Cascamote, a mí me pareció interesante porque es un tubérculo que también lo estuvimos platicando ahí, entonces bueno, mandos a la hora, ustedes me dicen qué le voy a ayudar porque yo quiero hacer algo como usted, ¿verdad? Ok, voy a ayudarme pelando las hojas Perfecto, vamos a empezar a pelar Bueno, lo que estamos acá, bueno, también quiero invitar a don Sergio, por favor, que se venga por acá Y es para que vayan conociendo un poquito de la reserva, el patrocinio Entonces, don Sergio Bueno, don Sergio, mucho gusto, le doy la mano así rapidito Muchas gracias también por recibirnos acá en el programa Y bueno, me queda más que, como siempre, ¿verdad? Reserva patrocinio, que nos cuente un poquito de dónde estamos, para que Siempre sé mi función en la reserva, es de Administrar esta reserva, pero siempre y cuando también Tengo mucha participación con los queridos que les permiten Se licenció Imagención Es un cliente, gracias a tenerlos Acacer también Y bueno, ni siquiera que están ahí los necesitados Sí, sí. Sí, sí. Sí, no, yo ya vine una vez y me aventuré y la verdad es que me quedé, como dicen, picado. Y ahora lo más bonito es que estamos aquí compartiendo esta hermosa cocina de, digamos, de restaurante, ¿verdad? Entonces, sí, bastante bien invitado a que vengan a felicitar. Y sí que, don Sergio, muchas gracias porque sí nos ha aprendido bastante bien. Nos cuenta muchas cosas de las cuales uno va a aprender que tal vez a veces no lo vemos nosotros en la capital. En cambio, aquí vemos un montón de ingredientes, cosas nuevas. Entonces, siempre agradeciéndole bastante por estar aquí con nosotros en el programa y aceptar siempre nuestra indicación. Bueno, a ustedes les agradezco por hacer el esfuerzo de llegar aquí con nosotros y también compartir mucho aquí, ¿verdad? Y de todo lo que hacemos, pues yo sé que también algo se va a ver como nos van a enseñar también porque aquí todos queremos también aprender mucho de eso. Y ahorita sí que lo que es más importante también es que vamos a comer rico, ¿verdad? Vamos a estar así. Los ingredientes de acá de la finca, ¿verdad? Sí, ya tenemos ahí esas fortalezas. Ya mencionaron, ahí va la mamá. Sí, este es uno de los más curiosos que me estábamos platicando. Me dijo que esto es como un tubérculo también. Sí, así es. Que los tajos están platicando ya. ¿Quién le llamamos, no dijo? Macal. Lleva un nombre, Macal, pero tradicionalmente le decimos Cascamote. Cascamote o Macal, para que vayan viendo. Entonces, como les digo, aquí en la región de, digamos, de Restambleu, la región también de esta finca, con ingredientes bastante diferentes que a veces no estamos acostumbrados nosotros a comerlos, ¿verdad? Entonces, para que vayan aprendiendo un poquito de este tipo de tubérculos, porque a veces también tenemos lo que es la malanca, la yuca, pero esto no es tan común como comer esas otras raíces, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿este cómo va a querer que lo hagamos? Sí, abajo. Bueno, Sergio, entonces, quiero más que agradecerle. Y ahí vamos a estar llamándole a para comer, al final. Ok, muchas gracias. Bueno, pase, pase. ¿Qué quiere? Vamos a ir. Gracias. Bueno, entonces, una textura bastante diferente. Hoy voy a estar probando algo con el Cascamote, diferente, ¿verdad? ¿Por compelador o puedo hacer con cuchillo? Sí, es bastante dura la cascadita, como siempre, ¿verdad? Es algo nuevo para mí. No estaba acostumbrado más que utilizar la malanga de la yuca, como ya estábamos platicando, es un rato, ¿verdad? Entonces, y esto lo vamos a hacer en cuadritos como la papa. Esto es como la papa también. Perfecto, me parece perfecto. Es una textura. Májeita y dura la de, ¿verdad? Parecida a la malanga. Sí, es la familia de la malanga. Ay, ay, ay. Tengo el cuadrito, ¿verdad? Perfecto. Y todo eso va directamente de una vez a lo que es la sopita. Esto lo vamos a poner junto con la papa y la sopa. Ok. Un tiempo de cocción aproximado para esto. Para esto. Para que tengamos una idea. Por lo menos 10 minutos. Ok. Y vamos a hacer 10 minutos en el resultado de la noche. Y después agregamos la sopa. Y ya está. Y ya está. Bueno. Entonces, estamos aquí con esta parte. Vamos a tener listos de una vez los ingredientes. ¿A dónde lo vamos a poner? ¿Usted me dice? Sí. Vamos a agregarlo. ¿Vamos a agregarlo, tú dices? Sí, ya vamos a agregar los ingredientes. Vamos a agregar los ingredientes. Ahorita vamos a agregar los ingredientes. Ok. Me encanta esta cocina, ¿verdad? Esa es la tradicional, ¿verdad? Estoy enamorado de esta cocina. Gracias por recibirnos acá. Para que hagan bien rojo. Cosas diferentes. Agregamos las patitas. Y las vamos a añadirlo también. ¿No? Y después agregamos lo que son los vegetales. Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí ya con los vegetales. Vamos al corte. Y después ya seguimos con la segunda parte de nuestra receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!